Chicas, buenos días. Gracias por venir, Vanessa. Sí, ya era hora. Yo dije, un noticiero tipo magazine tan divertido. ¿Por qué no está Vanessa y las tres mesas? De verdad que nos tenías abandonados. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy contentas, ya súper reactivadas, ya estamos en todas las presentaciones. Este fin de semana estuvimos en Carabahillo, un gran evento, magno, magno. Así que ya lo saben, este fin de semana vamos a estar en Lurín. Ayacucho también nos espera para el 23. Y a fin de mes también tenemos una presentación que ahorita me la van a decir, que me olvidé. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Los managers, el apoyo, el apoyo. Ahorita me lo dicen, ahí está. Ahorita, ahorita vienen, no te preocupes. Bueno, Vanessa, ahora lo cierto es que están súper activadas, hay presentaciones. Igual la gente sigue disfrutando de sus pasos del baile. Cuéntanos quién te acompaña. Así es. Las tremendas cosas. Pero Graciela, comienzo, ¿verdad? Ay, sí, ya todos se acuerdan. Te la dejo a Graciela para que pueda hablar. No, sí, porque apenas entró Graciela. ¿Qué hiciste, Graciela? Hola, Fer. No, un gusto, un gusto volver a vernos regresando a Vanessa y las Tremendas, muy contenta. De verdad, muy feliz a ti. Bueno, tengo a mi hermana que es fan enamorada de ti, así que un saludo para ella también. ¿Cómo se llama? Yuvixa. Yuvixa, ¿dónde estás? Yuvixa, ahí está. Una chica padomi, chica padomi. ¿Y joven? Jovencita, soltera, mi hermana. No, no, pero no es para no ir. Bueno, dice Perú. Inscrita en la primera del club de las Padolas. Bueno, muy feliz. Bueno, y feliz, siempre contenta, gracias al público que nos ha recibido muy bien en todo nuestro show, ha bailado, se ha divertido, así que nosotras felices. Claro, ustedes están juntas de los inicios de la agrupación. Así es. Ya la orquesta cumple el próximo año 15 años como orquesta Vanessa y las Tremendas. Qué rápido se pasó, empecé a los cinco años, imagínate. Y por este lado, Virna, que también ya tiene bastante tiempo en la orquesta. Ayer nada más. Bueno, muy contenta también de estar aquí en su programa. Y quiero que le envíen un saludo a mi mamita que los ve todas las mañanas. Gracias, gracias. Un beso a tu mami también, Virna. Gracias por vernos cada mañana en el matinal. Muy bien, chicas. Oye, ahí estoy viendo al profe Gareca que ha grabado con ustedes. Así es. El doble de Fuebita también. Sí, están tristes porque el doble de Gareca ya se le acabó la chamba. Sí, pero... Por eso el video, por eso el video. Pero al menos si estuvo como galán ahí con nosotros, grabamos para todo lo que era el mundial con ellos. Ellos han ido a todos los canales a hacer musical con nosotros, a las presentaciones también. Buenísimo. Y ahí también las chicas, que falta Pamelita, falta Aranza, falta Fabiola también. Así que todas las chicas que han grabado el videoclip junto a nosotras. Muy bien, Vanessa, entonces el estudio es de ustedes. Muchas gracias. Antes, el número de contratos al 994-225734. Y si no lo apuntaste, no tuviste tiempo, entra a nuestras redes sociales, Orquesta, Vanessa y las Tremendas. Recuerda, Vanessa, con una sola S para que nos encuentres rápido. Muy bien. Muchísimas gracias, Vanessa. Vamos entonces con el mix cumbiambero. Vamos a... El mix de las Tremendas. ¡Eh, a bailar! Sí, 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 sacúdelo, mi amor. Y esta es tu orquesta. ¡Va, esa y las Tremendas! ¡Va, esa y las Tremendas! ¡Va, esa y las Tremendas! Imagínate, sí. Sólo he sentido en mi cuerpo esta pasión por ti. Corazón, nene. Corazón, nene. Corazón, nene. Corazón, te amo por gran para, por... Corazón, nena. Corazón, nena. Corazón, nena. Corazón fue solo una ilusión. Comenzaré, comenzaré, comenzaré Suerte Hey, hey, dale, dale, jala, jala, zúmbalo Hey, hey, dale, dale, jala, jala, zúmbalo Zúmbalo, mi amor Con balanza y la sedeta Cuando más tu voz me llamaba Cuando más tu voz se acercaba Él llegó diciéndome no sé qué De nuestro invierno me amaba Él me dijo zúmbalo Y este amor es para ti Y yo tonta, tonta fui A alejar que he sido en mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Que he perdido la ilusión Me ha fallado el corazón Que he perdido la ilusión ¡Aplausos! Tremendas, como se entregarse Eso, a ustedes, muchísimas gracias De Megamix estuvo buenísimo, ¿ah? Buenísimo, ya lo saben, lo pediste, ya lo ves Bueno, y son las tremendas otra vez Siempre, siempre, en tu corazón ¡Bien, chicas, te doy de nuevo! Ahí está, gracias, chicas A ustedes ¡Bien, chicas, chicas!